Cafetería y Snack, Viandas Light, el lugar para comer, la picadera ideal, ensaladas de frutas, ensalada capresa, ensalada César, ensalada de pollo con brócolis o manzana, ruad de pollo y queso, de queso y jamón, ruad integral, empanada de pollo, queso o carne molida, quimpes horneados, pasteles en hoja, postre y jugos naturales, cafetería y snack, Viandas Light, Guayubín Olivo frente al Centro Policlínico Nacional en la Plaza Galata de Vista Hermosa o llama al número de nuestro delivery al 809-362-2724, 809-362-2724, Viandas, Slack, Cafetería y Snack.